Estas voces nuestras no se apagarán, durarán, crecerán. Buenas camaradas, reciban el caluroso saludo de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina. Son tiempos difíciles que nos tocan vivir. La ofensiva del imperio agrede a los pueblos del mundo y la amenaza de la guerra en tierras latinoamericanas nos debe poner en alerta. Los gobiernos y payos de nuestra región se prestan al servicio de los Estados Unidos y sus planes. Pero acá estamos, las juventudes antiimperialistas del mundo, para no permitir que la soberanía y la dignidad de Venezuela sea violentada. Si por asomo quisiera poner un pie en la tierra de Bolívar y Chávez, las juventudes antiimperialistas nos haremos presentes para luchar codo a codo con nuestros hermanos y hermanas. Hoy realizamos el Consejo General de la FMJD y la Segunda Misión Internacional de Solidaridad con Venezuela. Mañana estaremos movilizando la juventud y pueblo de cada uno de nuestros países y continentes para construir un potente movimiento por la paz. Por ello, en homenaje al guerrillero heroico, el 14 de junio, fecha del natalicio del comandante Ernesto Che Guevara, realizaremos un día de acción mundial antiimperialista, con la consigna Imperialistas, manos fuera de Venezuela. La lucha y resistencia del pueblo de Venezuela es nuestra. La lucha y construcción de un mundo sin guerra, hambre y explotación es el desafío. Hagamos realidad los sueños de centenares de miles de personas de todas las generaciones y construyamos la revolución socialista. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hands off Venezuela! ¡Hands off Venezuela! ¡Hands off Venezuela! ¡Viva Venezuela! Comrades, I am bringing to you the most militant message of solidarity from the United States Peace Council. Almost all of the peace movement in the United States and all of the peace-loving people of the United States. What you see the government of the United States is doing, the crimes against humanity everywhere, is not representing the American people. They are all opposed to it. They are fighting against it. But the media that is controlled by the same criminal forces does not reflect that anywhere else. The same story holds also in all other countries, including here. I mean, the coverage of this event that is going on. So, what we are facing today is a planned project that started after the dismantling of the Socialist State in the Soviet Union. A few years, short few years, after that dismantling and disappearance of the Socialist camp, the strategists of U.S. imperialism came with this idea that we should go for a full-spectrum control and domination of the world, we should prevent the emergence of another global rival, and we should crush any resistance to our absolute domination of the world. Interestingly enough, in that document, they said we need another Pearl Harbor to start the process. Of course, they didn't wait for that. They attacked Yugoslavia first. But then, with 9-11, which was ironically, it happened after the same authors of that document gained power in the Bush administration. Suddenly, that Pearl Harbor happened in New York on September 11th. And that started the process of the rampage that the U.S. went into. First, Afghanistan, Iraq, Libya, Syria. Destruction after destruction, death and destruction everywhere. And now, the problem is, they are moving westward. So far, the expansion was eastward in the Middle East. Now, they are recruiting Colombia to act as a proxy for U.S. and NATO. They are pressuring Brazilian government. And not unwillingly, they are doing this with this president. They have. So, they are moving westward now. And the man's first target is Venezuela. And of course, they have announced that not only that they are not really honest about claiming that they are bringing here democracy, they have openly said it. Venezuela's oil is what we need. And that's what we are doing. We want oil. Control the oil. But, they have also announced that we have Cuba, Nicaragua, and other progressive states and governments in Latin America in their target, in their crosshairs. So, we are, as Comrade Socorro mentioned, we are in very difficult times right now. And they are gearing up knowing that their control and domination is not going to last long. They are trying to do everything they can to guarantee this supremacy now in the Western Hemisphere. But, we in the United States have not stood by watching these crimes happening by the United Government Committee. We have moved simultaneously along organizing and mobilizing the mass movements in the United States against these crimes of the United States and NATO. We, actually, a month ago, sent a delegation of solidarity consisting of the leadership of the majority of the U.S. peace movement coming to Venezuela, meeting with people, meeting with government officials, meeting with the President, and went back and organized and mobilized. And we are doing it right now. We also held, we were planning for March 30th when NATO was supposed to come and did, April 4th, to celebrate its 70 years of global crime. We organized demonstrations and World Peace Council organized an anti-NATO event in Washington, D.C. And we are still continuing with that effort, but given the fact that since February 23rd, your open attack on Venezuela started, we transformed that event of March 30th to April 4th into anti-NATO solidarity with Venezuela and all of them were very successful and we are bringing that message of solidarity with you. We promise you, as Americans, people sitting in the belly of the beast that we are doing everything we can to stop the criminal act. Thank you very much. Buenos días, camaradas, compañeros, compañeras, amigos y amigas de Venezuela. Recibí en nombre de la Unión de Juventudes Comunistas de España todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza. Queremos empezar nuestra intervención aquí, ante todos ustedes, ante todas, dejando una cosa bien clara. El gobierno español es el acayo del imperialismo, no representa a la juventud de España, no representa a la juventud que es solidaria con el pueblo de Venezuela. Nosotros y nosotras sabemos muy bien cuáles son las razones por las que personajes, con las manos manchadas de sangre, como José María Aznar, como Felipe González, salen continuamente a atacar a Venezuela. También tenemos claro a qué responden los medios de comunicación españoles, que por ser, no son ni españoles, sino parte de entramados oligárquicos internacionales. Todos ellos, esa conjunción, esa ofensiva político-ideológica, no tienen sino una tarea. Salvo, aguardar los intereses de la burguesía española en Venezuela, esa es la única tarea que tienen ellos. Porque los intereses de la burguesía son antagónicos con la emancipación del pueblo trabajador. La consigna es y debe ser no ceder ni un palmo ante el imperialismo. No ceder ni un palmo. Avanzando en nuestras luchas en todo el mundo, plantamos cara a ese enemigo común, que hoy asedia al futuro de la civilización humana. Sepan que ustedes van a encontrar en las camaradas, en las de los comunistas de España, sus aliados, sus colegas que diríamos en España, sus panas que dirían aquí. En ese camino hacia la construcción del socialismo. Nos reconocemos en su lucha y, como ya ha dicho Chávez, seguimos sin callarnos, sí, no nos va a callar, seguimos sin callarnos ante el rey de España, seguimos sin callarnos ante Donald Trump, ante Uribe, ante Bolsonaro, ante cualquiera que quiera volver a poner sobre la mesa a los fantasmas del pasado. Por eso nos comprometemos a volver a España trasladando el mensaje que hemos aprendido con ustedes estos días. Un mensaje de paz, de compromiso con las y los desposeídos, aquellos que lo producen. Llevaremos el mensaje a nuestros centros de trabajo, a nuestras universidades, a nuestros institutos, a nuestros barrios para conseguir construyendo ese músculo antiimperialista. Por eso, saludamos desde aquí a la Federación Mundial de la Juventud Democrática, a todas sus organizaciones miembro y con especial cariño a nuestras camaradas de la Juventud Comunista de Venezuela y a las juventudes del PSU por el trabajo realizado para que todo esto haya salido adelante. Camaradas, nos despedimos, pues, parfraseando, no me atrevo a decir recitando, quizás eso sea demasiado, al camarada Miguel Hernández, poeta del pueblo. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence y la salvación del mundo de su juventud depende. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo trabajador! ¡Viva la Federación Mundial de la Juventud Democrática! ¡Viva Venezuela! Ustedesnost Hoy, el gobierno de Venezuela se convirtió en el gobierno de Venezuela y el gobierno de Venezuela y el gobierno de Venezuela. La leyenda de la leyenda de los gobiernos 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 Compañeros Los gobiernos Compañeros Los gobiernos La leyenda de 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 los gobiernos Los gobiernos La leyenda de los gobiernos Los gobiernos Los gobiernos Los gobiernos Los gobiernos La leyenda de los gobiernos Los gobiernos La leyenda de los gobiernos 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 La leyenda de los gobiernos La leyenda de los gobiernos Los gobiernos Los gobiernos La leyenda de 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 los gobiernos Invención, side by side with our hermanos from the Bolivian people. We again, we salute you and we are sure that Venezuela will be written in the history books as a nation that has defeated imperialism, like Vietnam, like Cuba, Syria, Lebanon. Comrades, we are with you, you fight. It's our fight. Viva Palestina, viva Venezuela, viva la resistance, viva Mara, viva Venezuela. Good morning, dear comrades. Let me first of all, on behalf of the Central Committee of the Leninist Communist Youth Union of the Russian Federation, convey our fraternal greetings and solidarity of the Russian people and the youth of Russia with the heroic people of Venezuela for fighting against the imperialist interference. The Bolivarian revolution here in Venezuela today is under attack by the forces of international imperialism and local reactionaries. The enemies of working people of Venezuela use the tactics of strangling the country's economy by means of sanctions and an embargo in conditions of unfavorable conjuncture of world's oil prices and provoke irresponsible citizens, mainly from pity-busha circles, to take steps against the legitimately elected president of Venezuela. Subversive actions are held in difficult times for the people of Venezuela, when the whole situation in the country requires the unity of the people and assistance to the government in implementing socio-economic reforms and social projects in the interests of the overwhelming majority of the country's working people. The forces of imperialism, led by the United States, support the actions of the irresponsible opposition because the President of the Republic, Nicolás Maduro Moros, continues the economic policy of Hugo Chávez and nationalizes large industrial enterprises. The United States rushed to recognize Venezuela's self-appointed president and began saber-rattling, threatening to use military force against the legitimate governments of the country if the law enforcement officers begin to use measures and message by law against the counter-revolutionary elements. You know, cynical actions of sending the so-called humanitarian aid from the United States who have frozen Venezuela's assets for the tens of billions of dollars are designed to push the population of the country to violence and overthrow the legitimate authority. Washington and London recently robbed the Venezuelan people for a total of 30 billion dollars in oil and banking assets. We call a spade a spade. Imperialists are blatantly robbing a sovereign country trying to bring it to begging. The U.S. puppets in Latin America continent are following a similar path. Right-wing governments of the regions have already rolled over and expressed support for the coup and for the so-called self-proclaimed president who was not elected by anybody, by the people of the country. We condemn external interference in the affairs of Venezuela and expressed strong support and solidarity with the people of the country, its working class, the communist youth of Venezuela, the youth of the United Socialist Party of Venezuela and all progressive forces of the country. We also express our categorical rejection of U.S. policy, which continues to await a sanctioning club and threaten to use military force in all cases when it comes to countering the many years of hegemony of North American imperialism. Long live the free and sovereign Venezuela. Long live socialism. Long live socialism. Dear Kumeri, my speech will be in Iraq. For safe time, I will say small in the beginning and small in the end and the couple of Trump Venezuela will help me to say that all speech fly Spanish. Rifaqla, 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 de las firmas sirias y su pueblo, y me permiten expresar nuestra solidaridad profundamente arraigada con la Venezuela bolivariana, pueblo de dirección y con su interranzable revolución bolivariana, cuyo esplendor se extendió en el mundo y en el arreglo de las esperanzas de los pueblos de América Latina que buscan liberarse y lanzar el flujo imperial. Apreciadas camaradas, nuestro pueblo sirio y su dirección consideran que defender la revolución bolivariana y apoyarla por alocar la campaña socialista objetada por la legislación estadounidense, encabezada por el autoritario Trump, son prioridades de la solidaridad y de la acción internacional de Siria. La revolución bolivariana que contaba con la asociación y el apoyo de todos los pueblos del mundo tuvo especiales e importantes influencias sobre los pueblos árabes. No solo por la generanza de los efectos y niveles de desarrollo económico y social de nuestros países, sino porque la revolución bolivariana, generada por el climático camarada Hugo Sartre, anunció desde su inicio su clara firme y total solidaridad con las mismas causas de nuestros pueblos y sobre todo la causa palestina y la ruta por la liberación de los territorios árabes ocupados. Estamos aquí para declarar que estamos al lado del pueblo venezolano y su legítimo gobierno, con el valiente presidente Nicolás Maduro al frente. Estimados camaradas, defender la revolución bolivariana hoy significa defender y resguardar el proceso revolucionario internacional contemporáneo y representa la contraobesiva a las intenciones de los grandes intereses imperiales de someter a las revoluciones de los pueblos y también el defender el futuro de la humanidad y su desarrollo y prosperidad. En nuestro criterio, nuestras batallas son las mismas contra el imperialismo y sus instrumentos pacíficas y terroristas, sobre todo después de evidenciar que los votadores, patrocinadores y financiadores de las organizaciones terroristas fueron los círculos imperiales. Y en caso nuestro, y por esta misma razón, fue el temprano despertar a nuestro pueblo sirio y sus fuerzas patriosas y progresistas que han dado cuenta de que el objetivo de los crueles ataques que sufrió rescatar nuestra patria era destruir el estado sirio caracterizado de ser el único y sólido baluante que invidió el avance de los proyectos imperiales diseñados para la región, a lo largo de muchos plegados. A pesar de los altos sacrificios de nuestro glorioso pueblo y heroico ejército, sigue perdiendo fuertemente la voluntad para derrotar el ataque imperialista tiranista contra nuestra patria y para alcanzar la victoria. Señoras y señores, los gloriosos pueblos que hoy nuestro ejército bajo el liderazgo del valiente presidente Bashar Al-Assad, enfrentaron y resistieron por 8 años el ataque más feroz visto contra un país que afectó por la soberanía y la dignidad nacional. Y están donando hoy día el triunfo final, a pesar de su tantísimo financiamiento ofrecido por los países satélites del imperialismo al terrorismo, y a pesar de la cobertura política ejercida por Estados Unidos, Bretaña, Francia y algunos países europeos a favor de las organizaciones terroristas en distintos foros en instancias internacionales. Nuestro acuerdo dice al imperialismo americano en respuesta a las declaraciones del desvergonzado Trump, reconociendo la soberanía de la entidad sionista de Israel porque el volán sigue ocupado, que ir y dar a su aliado lo que desean de propiedades que son suyas. Pero el territorio sirio no, porque es nuestro y lo hemos detenido, y lo hemos regado con nuestras años, y estamos, y estaremos dispuestos a ser concordados. Gracias. Gracias. Hemos regido desde el momento, cuando sus fuerzas derrumban la arrogancia imperial, fracasan los proyectos colonialistas y están en contravergostosa derrota de los instrumentos y aburraciones terroristas. Hemos venido para afirmar que es equivocado e frustrado quien crea que puede cometer al pueblo sirio también convencido a los vecinos que es equivocado y frustrado quien crea que puede cometer al grado fuerte de nuestro lado. Hagamos un compromiso apreciado a Zambalada, de luchar mano a mano y hombro a hombro, y dar el enfático ejemplo de la imposible voluntad de los pueblos. Aplausos 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 que la gente de Venezuela puede sacrificar todo para proteger la revolución bolivariana y está en solidaridad con Venezuela. Todos somos algunos de ellos. Esta solidaridad no solo con el presidente Nicolás Maduro, no solo con la tierra de Venezuela. Esta solidaridad es un compromiso con la principal idea de la revolución que está en nuestro corazón para sobrecargar este sistema de capitalismo. Nosotros todos sabemos que la situación de Venezuela es muy importante en el mundo. Un país que puede salvar la whole de los carabines, que puede controlar los océanos de la tierra de la tierra. Este madre de la naturaleza con el gas y demás, es continuamente siendo tratado por el E.U. y U.S. imperialismo contra la nacionalización de la petrol. Por lo tanto, la media de la corporación de la gente tries hard a slander Venezuela. We strongly condemnan estos enforced restrictions y invasions en Venezuela. Por lo tanto, Venezuela ha demostrado el mundo que tienen la capacidad de combatir la imperialismo. La capacidad de la capitalismo es muy difícil. La hijos y la hija de la Bolivariana de la revolución es invasible. La imperialist forces no pudieron defeat la struggle de la población de la revolución. Así que se han rompido las vías, vías, vías y illness. Pero incluso después de esto, las personas de diferentes países se enfrentaron con la fuerza. Capitulista de la media intenta propagar que Venezuela no tiene capital de la empresa. Pero nosotros aprendemos a la organización de la empresa que Venezuela es invasible en la vida de la población y en la revolución de la fuerza. Como Bartolz Brecht stated, los que sufrimos de la guerra, se mataron y se mataron a las vías. Y se mataron a las vías. Los que sufrimos de la guerra y se mataron a las vías. Los que sufrimos de la guerra y se mataron a las vías. Las vías son las vías que noonomía de la persona y las vías. Los que teníamos también, apenas esperandouction entre los aíos, por la calle de la familias. Las vías se trataban de la guerra Pazes son estilosamente diferentes y complejos. Tienes que lakey, se�� a las vías de la guerra y entender. Podemos decidir y en el lío. Muy divine, sonzlichos. Y? y en paz en el mundo. Para reunir sus profetas, los conspiradores con varios excusas bajo la flagra de la impierta han intentado reunirle Chile, Vietnam, Irak, Afganistán, y Syria. Esta desgraciada y destructiva debería de acabar. Todos los ciudadanos de la vida deberían de desgraciadamente oppose esta lucha por la profeta y esta lucha before esta lucha y la humankind. Nosotros y la gente de Venezuela hemos elegido el camino de la socialización y nos enfrentamos a todos los niveles para defenderlo. Nosotros, los compañeros de Asia extendemos la completa solidaridad y la paz a los pueblos de Venezuela. Y yo voy a terminar con un incidente de la India. En el día que nos estaban campaigning por la solidaridad con Venezuela con 4,000 estudiantes y niños en la capital de Nueva Delhi nos fueron asesinados por la policía. Así que, ¿por qué están con la campana de Venezuela? Hola Radupti, con Dania o el golpe imperialista contra el pueblo, y con toda nuestra solidaridad que, a nombre del pueblo de Sri Lanka y de su organización para la paz, que sostenemos el pueblo venezolano en la lucha contra el golpe de Estado de la derecha reaccionaria con el supporto acelerado del imperialismo guidado por los imperialistas de los Estados Unidos, las más progresistas del mundo, pienamente consapables de los diabos impianos de conquista imperialista del mundo, ordenados por los Estados Unidos, para defender las relaciones de los pueblos, que sostengan sin existencia el compañero Nicolás Maduro, el presidente legítimamente electo de Venezuela y reconocido por todos los pueblos que aman la paz en el mundo. Va anche ricordato che l'ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, ha dichiarato al proposito che, de las 92 elecciones que había monitoreado, el protesto elettorale en Venezuela era la migliore del mundo. E' risaputo che la tecnología del sistema elettorale del Venezuela procede diversi meccanismi per la sicurezza del rispoglio e della verifica dei risultati, sistemi che sono stati accreditati da osservatori nazionali e internazionali, incluso il Qatar Center. In tale situazione, Joan Guido, che aveva studiato presso i giornalismi negli Stati Uniti, e che non aveva nemmeno contestato le elezioni del 20 maggio 2018, si è poi, arbitrariamente, è dichiarato presidente. Questa sua declarazione unilaterale è stata richiestata dal Tribunale Supremo di Giustizia in Venezuela. Tuttavia, differenti Stati Uniti, insieme diversi paesi che sostengono qualsiasi azione provocatoria guidata dagli imperialisti Stati Uniti, con il pretesto della pace, dei diritti umani, della democrazia. Danno ora il loro aperto sostegno al presidente autoproclamato e alla protesta accelerata, i popoli progressi del mondo, che riconoscono il presidente Nicolás Maduro, quale presidente del Venezuela, eletto nel rispetto della costruzione e della democrazia, incoraggiano le masse progressiste del sinistra di Venezuela, a scomplicere la politica arbitraria e autoritaria del traditore Guido, che obedece al piano praudolento dell'imperialismo USA e dei loro servizi. Il pato e le masse progressiste di sinistra della Sri Lanka, dando il loro sostegno incondizionato alla lotta progressista del popolo contro l'imperialismo USA e esprimono la loro solidarietà con eroica resistenza del popolo venezuelano, per proteggere la rivoluzione bolivariana guidata dal depunto Hugo Chavez. Lunga vita alla solidarietà tra i popoli, saluti, organizzazioni per la pace e la solidarietà. Viva popolo del luce dell'imperialismo USA. Grazie. Signor, il è una grande solidarietà che vi, a behà della iposte della piratia e di questi ripresentanti di Passau, stanno con il venezuelano dei sottotre 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 dei led by the U.S. to dominate the world by grabbing resources to lobby for the people, fully backed by a member de Maduro, the leading elected president of Venezuela, and is recognized by all peace-loving people in the world. It should also be mentioned that former President Jimmy Carter has stated that of the 92 elections that they have wanted, the electoral crisis in Venezuela was the best in the world. Venezuela's building technology is said to contain double-security mechanisms for audit and verification of results, which have been accredited by national and international observers, including the Carter Center. In such an atmosphere, one who I know, who have studies that are so important in the University of the United States, and who didn't even confess the election felt on the 20th of May, 2018, has arbitrarily accepted self-president, which has been rejected by the Supreme Tribune of Justice in Venezuela. However, U.S. imperialists, together with seven countries that backed H-R-Dwarf Fifth Act carried out by the U.S. imperialists, on the pretext of peace, human rights, and democracy, have backed into the self-paying president and the unworthy news. The progressive people in the world, recognizing President Nicholas Maduro as the constitutional and democratically elected presidents of Venezuela, encouraged the progressive members in Venezuela to defeat the arbitrary and authoritarian acts of renegade Guaido, which corresponded to the unholy agenda of U.S. imperialists and its blackists. The PACOs and the progressive and left-oriented people in Sri Lanka took the fact the progressive people's struggle against U.S. imperialists, and expressed its solidarity with the powerful assistance of the Venezuelan people to protect Bolivar and North Britain, led by late U.S. imperialists. Long-lived Bolivar in our movement, long-lived Solidarity among the people. Greetings from the feet of Solidarity Organization of Sri Lanka. Thank you all. It's an honor to be able to be here with you. I'd like especially to greet all organizations present here, from UFD and from WPC, but especially our sister organization in WPC, the COSI, the Committee for International Solidarity and Defense of Peace, with whom we have been working and hope to continue to increase the work, and to whom we wish all success in their work here in Venezuela. The Portuguese Council for Peace and Cooperation has, from the beginning of the attack against the Bolivarian Revolution, stood on the side of the Venezuelan people and defended their right to their sovereignty and to decide on their future. We have, since then, and will continue to organize, side by side with dozens of other organizations in our country, initiatives to show on the streets of Portugal that the Portuguese people stand in solidarity with the Venezuelan people and their Bolivarian Revolution. We have, and will continue to denounce interference and the threat of military aggression led by the U.S. administration, with also its ferocious and humane financial and economic blockades, with the theft of billions of dollars that belong to the Venezuelan people, including in our country, Portugal. We reaffirm that Bolivarian Venezuela is not alone. We say no to interference, no to coups d'etat, no to more wars of aggression. We say no to the destabilizing actions of the United States and the Venezuelan oligarchy against the Venezuelan people. No to economic boycott, no to violence and terrorism, no to the destruction of public infrastructure, as we have witnessed that are weapons to sabotage the living conditions of the Venezuelan people. We state our profound indignation and rejection to the Portuguese government's position supporting the coup promoted by the U.S. that also comes to the complicity of the OAS-EU against Venezuelan people. And especially we criticize our own government that acts as a lackey of the United States because it's hurting the Venezuelan people, which includes a numerous Portuguese community living in this country. So it's a treacherous act on our government, not only against the Venezuelan people, but against its own people that have lived in this country. This is a shameful and subservient position when the Portuguese government recognizes a self-proclaimed interim president, a puppet of the United States. This position profoundly due disrespects the Portuguese constitution and international law. This shameful position of the Portuguese government turns this government into an accomplice and a promoter of an attack against the people of Venezuela and its legitimate government and president of the Bolivarian Republic, Nicolás Maduro. In our country, we actively denounce that what is at stake is the attempts by the U.S. to regain the domain over the immense natural riches of Venezuela, but also to try to erase from the map this very bothering example of a people defending its dignity, defending its sovereignty, showing to the peoples of the world that a different world is possible. This is also why, being in this region of the world, we must mention the example of Cuba, that has been under an attack for so many years, exactly for giving the same example of resistance, of being brave, of showing that it is possible to build a different society. And we, those who stand for the defense of peace and the right of each people to define their own future, must defend an end to the interference here against Venezuela. We, that defend an end to the civilization and the threats of military aggression, we must stand in solidarity with the Bolivarian Revolution and the Venezuelan people, a people defending their right to development and social progress, defending their right to peace. So, long live international solidarity, long live the Venezuelan people, long live all the peoples of the world, long live peace. Thank you. Dear comrades, I will try to speak by Spanish, and I didn't speak Spanish before this moment because I am Venezuela. It's my second country. I am the cl accusation that I am theMRJ. And I am the birrar. campaneros y campaneras. Un saludo a la lucha de todos los pueblos del mundo y a todos los diferenciados de la libertad y la independencia en los pueblos. Alegado a que deje a una última corona de África, el Sahara Occidental, que ellos son los compañeros luchando por sus derechos a la libertad, la determinación y la independencia y afectar a todos los contratos internacionales lanzados por las fuerzas de imperialismo contra la misión, abriendo la ocupación marroquí y sigan nuestros recursos naturales, pero nos podemos olvidar a nuestros amigos y aliados en el mundo. Quienes nos apoyaron por los ser más difíciles y defenderon los derechos internacionales y convencieron la causa del Sahara Occidental, contra el pico, contra política exterior y nacional, y se enfrentaron a todos los padres licenciados, ofrendados por la ocupación marroquí y sus aliados, para que abordamos el apoyo de la democracia y democracia. Venezuela es uno de los primeros países del mundo a representar la democracia y democracia y acuerdos de universalidad a los estudiantes saharaui, que están privados de esos estudios de pueblos a la realidad de los especiales impuestos por la ocupación marroquí y las fuerzas imperialistas en el mundo que la apoyan. Venezuela proporciona existencia militar a la pueblo saharaui, en contenidos extremos en los todos los estados naturales que experimentaron los campamentos proporcionados saharaui en los pueblos de Argelia. Venezuela participó en el grupo de seguridad de la nacionalidad de la nacionalidad y la cuarta Comisión Internacional de Declaración del Pueblo Saharaui, de fe de esta facultad para la autodeterminación. No estamos aquí solo para la solidaridad convencional, estamos aquí por la solidaridad, pero ademos con la solidaridad de las heredas de la Confederación Internacional, cuento el pueblo de hermanos consuelanos. Queremos a su heredad que estamos con ellos, nos los aventuramos bajo nunca. Serven gracias. El pueblo saharaui es el pueblo, otra nación que nos nos olvida, de quienes han estado fernos a nuestro lado y con nuestra revelación. Por lo tanto, no podemos abandonar a nuestros hermanos y a amigos en el mundo. Nos vamos en 2021 con la tierra de Bolivar el Chávez. ¡Viva la declaración colidiana! ¡Viva la comandante de otro Chávez! ¡Viva el presidente Nuestro Chávez! ¡Viva el presidente Nuestro Chávez! ¡Viva el presidente Nuestro Chávez! ¡Viva la república de Álex de Sahara y la democracia! ¡Viva la internacional solidaridad de el mundo! ¡Gracias! Luz 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 Luz